Vince Carter, el eterno jugador de la NBA, ha hecho historia. Con 41 años y 25.000 puntos en su cuenta. Una mirada de éxito conseguido, un sueño encontrado. Llega al Olimpo de una cifra que tan solo 21 jugadores lo han conseguido en la historia de la liga. Con 14 puntos parecía no ser un partido importante para él, pero era mucho más para imaginar. Un partido contra Toronto Raptors y realizando un mate espectacular. Y es que si hablamos de Vince Carter y su carrera, es hora también de representar a aquellos mates magníficos. De aquellas leyendas que hicieron que Air Canada se empapara de toda la sabiduría explosiva. Aquellos jugadores que han intentado mejorar su hazaña. Alguien que puso de moda el auténtico Dunk. Desde aquellos magníficos años 80 y 90 con Michael Jordan, ahora era el turno de Vince Carter. Porque todavía en sus últimos años de carrera sigue haciéndonos soñar. Esos reversos al estilo Carter que solo él sabe hacer y celebrar. Porque muchos opinan que todavía tiene cuerda para rato. E incluso él mismo se ve con fuerzas para ser el próximo concursante del Slam Bank del año 2019. Porque ¿quién no recuerda esos vuelos aéreos? Esas primeras canastas en Toronto Raptors que hacían levantar a millones de espectadores. Un estilo innegable. Una auténtica fuerza de la naturaleza en el combate aéreo. Aquellos años en Toronto Raptors y New Jersey Nets. La competencia directa del auténtico mate. 25.000 puntos para describir una historia de motivación. Consiguiendo en su carrera de Toronto Raptors 9.420 puntos. Porque todos sabemos que Chris Boss y TheRussian siempre le han tenido respeto en la franquicia. Aquellos años de rookie del año. Aquel magnífico concurso de mates que ha quedado para la historia como uno de los más importantes impactantes de la mejor liga de baloncesto del mundo. Aquellas miradas de concentración. Aquellas palabras de nerviosismo. Pero sin duda alguna, el mundo sabría quién era aquella noche Vince Carter. Todo el público en pie. Un caza de combate había volado esa noche en el estadio. Aquel it's over histórico. Aquel gancho con el codo colgado. El sucesor de Jordan en los mates. Un trofeo bien merecido para aquella noche. Unos años magníficos para el jugador de Florida. Representando también a su país. Realizando también uno de los considerados mejores mates de la historia. Aquella bestialidad que no paraba de destacar. Esos playoffs contra el Iverson. Unas semifinales de conferencia con 50 puntos en su marca personal. Unos New Yorkers que lo cogieron con gran gusto. Buscando devolver la gloria a la franquicia con aquel victory. Intentando volver a la esencia de aquellos poderosos raptos. Con esas canastas que hacen enorgullecer a una franquicia. Todos le debemos mucho a este hombre. 41 años y 20 temporadas en la NBA. Y todavía sigue haciéndonos sorpresas. Como en Atlanta Hawks su actual equipo. Porque él dice que todavía se siente joven. Y parece que no va a detenerse. Uno de los grandes de la generación del 2000 que aún se mantienen activo. Porque desde su época en el McDonald's All American ya sabíamos que este chico iba a traer guerra. Porque quién iba a decir que él iba a seguir jugando a estas alturas desde su época de instituto. Quién iba a decir que seguiría haciendo cosas tan maravillosas como estas. Una carrera sin ninguna duda para recordar. Con 25.000 puntos y una histórica noche para él. Un nuevo relato que apuntará en su historia deportiva. Porque no todos pueden decir estar al mismo nivel físico que este hombre. Haber logrado lo que él ha conseguido. Y que nosotros aquí en la magia del básquet hacemos este reportaje como homenaje a su carrera. Con esas cifras que él sigue sumando. Con esos mates que él sigue y continúa creando. Con esa forma de llegar al público. Con ese carisma que tanto le caracteriza. Todavía tenemos que seguir viendo más de él. Porque habiendo estado en 7 equipos aún se nos hace pequeño. Porque 25.000 puntos está conseguido por hazañas tan maravillosas como estas. Porque todavía tenemos Vince Carter para el rato. Y todavía queremos seguir con la maravillosa era Vince Sanity.